hola science tengo una noticia buena y una mala la buena vais a poder conseguir gratis el traje de bruce lee de yamcha ese traje en honor a bruce lee blanco la mala ha habido un evento acaba hoy y no me he dado cuenta con lo cual lo estoy subiendo bastante tarde lo sé sé que es un evento nuevo sea nuevo en el sentido de que es el evento más nuevo que hay pero ha salido hace tiempo hace días lo subo un poco tarde pero igualmente os voy a informar lo voy a hacer rápido vais a ver un gameplay una partida de un directo de ayer si no queréis perderos ningún directo activar la campanita y sobre todo seguirme en instagram porque lo anuncio por ahí y tenéis que conseguir 50.000 puntos de contribución para conseguir todas las piezas de yamcha vale os voy a enseñar ahora mismo dónde está el evento porque la verdad es que acabo de cortar directo y este vídeo es para vosotros así que el evento lo encontráis arriba en el mapa han cambiado lo que ha pasado es que han cambiado la zona de los eventos y yo me despistado entonces he ido entrando grabando todo lo del dlc número 14 pero no me he dado cuenta de que el evento estaba disponible por tanto hoy es día 13 aquí en españa tengo todo el día a las hasta las hasta las 10 de la noche que es cuando acaba el evento y es el evento de goku os vais a encontrar una sorpresa increíble es que es el primer evento donde vamos a ver transformaciones dentro de este evento en el enemigo vale vais a poder conseguir llaves de personalización diseños y el evento acaba hoy a las 10 vale tenéis que conseguir 50.000 puntos de contribución donde podéis ver los puntos os lo voy a enseñar ahora mismo y os voy a dejar con el gameplay para que lo veáis y lo disfrutéis eso sí tenéis que darle corriendo al botón de like porque estos vídeos sé que os gustan y sé que os ayudan muchísimo sobre todo la gente iniciada la gente nueva en dragon ball xenoverse 2 donde tenéis que ver la puntuación que hacéis de las misiones de ataque pues os lo voy a enseñar ahorita mismo ahorita mismo vale os vais a tener que ir como estáis viendo vale vamos a tener que ir a el tablón de noticias que está aquí vale está aquí el tablón de noticias vale hay ahí misiones de ataque y le dais al start o al options si tenéis la playstation 4 o 5 bueno da igual yo tengo daño infligido 67.000 estoy por encima de los 50.000 por tanto voy a conseguir cuando termine el evento vale la ropa de yamcha que la enseñaremos aquí en el canal por supuesto pero este vídeo es rapidísimo así que para que vuele como la espuma todo el mundo tiene que darle al botón de like estaré más atento de futuros eventos pero es que como lo han cambiado de sitio como veis en el mapa pues me despistado y oye esto le puede pasar a cualquiera además con tanto contenido que hay le puede pasar a cualquiera os dejo con el gameplay hemos perdido al final la misión en el directo es la única misión del directo que hemos perdido y la única que he grabado pero bueno me lo he pasado muy bien y siempre podéis entrar en mis directos a jugar conmigo a verme como juego y nada chicos os dejo con el vídeo y espero que os guste bien vamos a hacer este evento vais a entrar vamos a hacer este evento y bueno con los suscriptores y todo eso y vamos a enseñaros estas fases de goku este evento creo que es el primer evento online donde un personaje como goku gt se puede transformar en super saiyan 3 y en super saiyan 4 recuerden que con 50.000 puntos de 50.000 puntos de contribución vamos a poder conseguir cuando termine el evento mañana la ropa de el señor yamcha yo tengo mi propio anillo de la destrucción vale aquí lo tenéis mi propio anillo de la destrucción lo tenéis aquí vale yo lo tengo ya puesto es el anillo de de black no de mark es el anillo de mark está el de black y el de mark vale me he puesto el anillo así que vamos allá esta misión vale esta misión está detrás de namek no está donde estamos acostumbrados a ver la misión sino que está detrás de namek vale ojo cuidado está detrás de namek así que vamos a darle fuerte a goku hay que tener cuidado hay que esquivar los golpes hay que esquivarlo todo e intentar hacer la misión en el mejor tiempo posible tenemos muy poco tiempo porque hoy justamente va a acabar el evento pero yo creo que podemos hacer 50.000 de daño perfectamente sin ningún tipo de problema además vamos a poder conseguir llaves de personalización y vamos a poder conseguir diseños que forman parte del nuevo dlc y la nueva actualización gratuita eso es algo tremendamente increíble así que vamos a recargar nuestro aquí a meditar y a transformarnos en el súper saiyan que somos que es el súper sean got espero que me traje a mí ahí tenemos algo cujete es más alto en la serie pues nada me traje de a mí el compañero me traje de a mí no hay manera me traje de a mí tú que me quiere mucho me quiere mucho bien vamos a recargar el aquí hacia arriba recomiendo meditación con rugido gigantesco que eso sería tremendamente espectacular y vamos para allá vamos a intentar darle para sacar la mayor contribución posible lo importante es darle cargamos meditación no nos hemos transformado en súper sean got vale lo acabo de ver ahora mismo no nos hemos transformado en súper sean got por tanto vamos a hacerlo aquí para arriba son cuatro minutitos que pasan enseguida de cuatro minutitos que pasan enseguida enseguida pasan esos cuatro minutitos se esconde detrás del edificio y no le puedo dar no estoy contribuyendo nada a la familia ahora estamos jugando en ps4 recordando gente estamos jugando en ps4 vamos para allá ole vamos wow vale el que para arriba el que para arriba en mira se transforma es la primera vez que veo en un evento corregirme en los comentarios que un personaje se transforma en una fase y luego en otra me he quedado alucinando pero alucinando 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 nosotros con calma nosotros con mucha calma vamos a intentar pues eso recargar nuestra barrita de aquí aquí se trata de hacer no el mejor combate sino el mayor daño posible recordad no hagáis un combate limpio no es un combate atractivo bonito lo que tenéis que hacer es hacer un combate efectivo vale como estamos haciendo ahora no perder de vista vuestro target vuestro personaje el target es el personaje porque se lo perdéis de vista mal intenta ayudar a los compañeros vale intentar ayudar a los compañeros que eso es importante y el mayor que posible para lanzar rugido gigantesco cuando pase cierto tiempo goku se transformará en super saiyan 4 es espectacular este evento a mí me ha gustado oye las cosas como son le han dado un poquito un toque un poco personalizado por así decirlo a ver vamos allá muy bien le estamos dando si vibra al mando es que le hemos dado si vibra al mando es que le hemos dado y eso es bueno eso es bueno vamos con el que hacia arriba vale queda un minuto y poco se va a transformar ya lo que os dije lo que os dije ahí tenéis el super saiyan 4 fase final del evento vamos a ver si hemos contribuido correctamente en este vídeo porque sería espectacular haber contribuido correctamente vale recordad que estamos en ps5 y se puede jugar con los jugadores de ps4 estamos jugando con la gente de ps4 vamos a darle caña vale volvemos a recargar el ki creo que me podré tirar 3 o sea 4 rugidos gigantescos creo está muriendo todo el mundo está muriendo todo el mundo bueno todos han muerto vamos arriba vamos arriba vamos arriba compañero que va a venir goku pues nada hemos perdido la misión pero era así así es vale no tenéis que morir tenéis que utilizar vuestros vuestras cositas segundo en contribución 1.368 de daño así que bueno más o menos es esto cuando lleguéis a 50.000 de contribución vais a conseguir la ropa de jam-chan en este caso hemos muerto además que estoy grabando esto actualmente estamos en directo así que podéis suscribirte activar la campanita acabamos de morir en directo grabando un vídeo para el canal muy bien nos superamos pero bueno el anillo de el anillo de black el anillo de black no ha funcionado el anillo de black no ha funcionado vamos a ver si la siguiente funciona no olvides suscribiros darle al botón de like y nos vemos en el siguiente vídeo chicos chao chau